Hola, ¿cómo están? Feliz sábado para todos ustedes y bienvenidos. Un resumen más de tu programa Construye tu Camino Abrazando la Vida. Entrevistas de diversos temas. Vamos a seguir creciendo juntos en nuestro desarrollo personal. Comenzamos. 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 Es otra forma, es otra opción de estudio. Vamos a escucharla. Está buenísimo el chal aquí con Arely. Sí. Qué gusto, la verdad. A mí me encanta esto, Arely, porque tenemos poco de conocernos, ¿no? Y gracias a este programa y todo se dio la iniciativa. Y es, me encanta conocer gente nueva, conocer gente tan talentosa y gente que tiene esa humildad y esa sencillez de venir a compartir su historia. Porque para las personas que nos están viendo a veces, tienes toda la razón, me encantó esa frase que dijiste patear la cuna, ¿no? Que a veces, no, es que en mi casa no se podía, no, es que si a mí me hubiera tocado, mejor esto hubiera salido más. Y sin embargo, nos estabas comentando que sales de tu pueblo para ir a la capital. Así es. En aquel entonces, bueno, pues, las oportunidades eran más cerradas. Yo creo que ahorita ya van abriendo más universidades, piedras negras. ¡Wow! O sea, ha crecido bastante. De hecho, ya hay una universidad donde tiene todas estas... Ciencias de salud. Está llenando y creo que muy atinado el que se hayan posicionado nuevas escuelas, pues, para este sector que sabemos que aquí es muy importante por nuestro turismo. Médico y las carreras enfocadas al sector salud, pues, creo que es uno de los asentamientos más importantes en cuanto a elección de carrera y de trabajo aquí en Piedras Negras. Tenemos a nuestros vecinos de Estados Unidos que son nuestros principales consumidores. Digo, sí, ya hablando en un futuro de trabajo, están muy bien posicionadas esas carreras aquí. En aquel entonces, bueno, pues, a mí me tocó irme a Saltillo. Fue todo un desafío y la verdad es que está muy bien. Es una carrera enfocada en ciencias, más que nada. Platicando ayer con una amiga, me dice, oye, es que todo esto es como una... Así como le llaman una burbuja de ilusión en las finanzas. Esto es una burbuja de ilusión en cuanto a trabajo. Decía, todos estamos muy contentos en desde el área, las diferentes áreas que tienen las carreras de químico, o farmacobiólogo, o químico, o ingeniero químico, dice, pero sales y luego dices, y ahora no nos enseñan a emprender. Eso no lo vamos a esperar en ninguna carrera. Eso sigue pasando. Sigue pasando. No nos dan esa clase de finanza, esa clase de cómo manejar tu economía, ¿no? Es más que nada el estudio. Y de hecho luego hay maestrías o hay diplomados, ¿no? En donde te ayudan todo esto de las finanzas. Yo creo que ahí ya es el hambre de cada quien hacia dónde se va a desarrollar. El primer, pues, es filtro, es estudiar una carrera. Yo he estudiado en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Saltillo, que por cierto ahora en mayo son las inscripciones. Hoy le pregunté a mi profesor. En mayo son las inscripciones. Es una carrera de cinco años, más el que viene siendo el servicio social y las opciones de titulación, que como es una carrera en ciencias, sí tendría que ser una tesis experimental. Ahorita hay muchas, en otras carreras hacen, no sé, una biografía, un examen, otras cosas. En este caso, como tu carrera va enfocada en eso, en ciencias, tienes que hacer una investigación. Tú debes de llevar ya tu hambresita desde antes. Es decir, quiero esto y haces una investigación, haces todo el escrito tal cual de tus resultados, como un científico son tus primeros pininos, y luego ya te titulas. ¿Qué sigue? Algunas personas, bueno, en este caso yo decidí irme por la parte del comercio particular, desde muy chiquita, a los 23, 24 años, ya estaba trabajando en mi laboratorio, primer laboratorio particular, de este tamañito, si tú quieres. ¿Pusiste tu laboratorio? Tenía 24 años. ¿Estabas recién graduada o qué? Estaba recién graduada, tenía ya una bebé de meses, y tipo así con la bata, antes no se usaban tanto los uniformes quirúrgicos, como que se pusieron de moda, pero la batita, y llegaban así mis clientes y me decían, oye muchachita del Cebetis, me decían. Pero bueno, esa fue mi decisión, esa es una opción muy, pues agradable, porque empiezas a hacer tus pininos también en servir a la gente. Muchos otros de mis compañeros decidieron irse por el lado de los posgrados, que también están muy interesantes. Coahuila tiene una inversión bastante grande, millonaria, en el desarrollo de los posgrados. Tiene una calidad bastante grande, científicos muy reconocidos a nivel no solo nacional, a nivel mundial. Aquí en Coahuila hay científicos reconocidos a nivel mundial. ¿Qué hacen? Cosas enormes. Digo, si hablamos de un sueño frustrado, probablemente por ahí yo diría, híjole, sí me hubiera gustado darle, porque el impacto que tienes, pues imagínate, o sea, hacer una investigación o un descubrimiento de los que hacen ellos, pues llegas a todo el mundo. Pero ¿qué hay que hacer primero? Primero, terminas la carrera, haces un examen para hacer un posgrado, que primero puede ser la maestría y después el doctorado. La maestría son de tres a cuatro años y el doctorado, ¿qué es lo que sigue? Son cinco años. ¿Qué ventaja hay con esto? No sé, yo egresé hace 15 años, aunque me veo joven, ya tengo 15 años de egresada, pero la problemática que nos enfrentábamos antes era que, ok, ya soy todo un científico, ya voy, vas listo para conquistar el mundo y llegas con tu papel, contrátenme y nadie te contrata. O si te contratan, te pagaban bien poquito por unas jornadas. Probablemente la cultura aquí en México, bueno, por lo menos en Coahuila, sí nos falta todavía mucho en la inversión en cuanto a estos sectores de ciencias y de salud. Cosa que en Estados Unidos existe un tabulador desde antes que salgas y te dicen, un médico especialista gana 70 dólares la hora, ya está tabulado. En México no. Llegas con unos títulos enormes y te dicen, está sobrecalificado. Ese es su... Entonces no te dan el trabajo. No, batallas, para acomodarte yo creo que aquí, por ejemplo, ayer platicando con mi amiga, la que es doctora, dice que sales, salen de 100 egresados que ya tienen un podrado de maestría y doctorado, a veces te encuentras 40 plazas y tardas probablemente, pero cuando encuentras los sabores son muy buenos, a lo menos aquí en Coahuila. Hay muchas otras opciones. Ella dice, probablemente la opción es que nos enfoquen en cuanto a emprender, porque si nos vamos por ese lado, sí. Si nos vamos por el lado de las empresas es donde estamos restringidos. La ventaja de hacer un podrado es que si tú por el momento dices, bueno, yo no quiero batallar, a lo mejor no me contratan como químico, farmacobiólogo, pero voy a hacer un podrado, una maestría en ciencias ambientales, el solo hecho de tú pasar el examen, claro que tienes que tener un buen promedio, te hacen un examen de conocimientos generales, un TOEFL y ya. Te dan una beca de inicio de 15 mil pesos mensuales, solo por estar estudiando la maestría. Y yo creo que con eso ya es bastante avance. Termina la maestría, ok, bueno, quiero estudiar el doctorado, quiero especializarme aún más, las becas van hasta 18 mil pesos mensuales por ser estudiante. O sea, es una opción bastante bien. Es un apoyo enorme, ¿no? Esas becas existen aquí en Coahuila, están en la Facultad de Ciencias Químicas, están en el Tecnológico de Saltillo, en el SICA, en el CINVESTAD, que es hasta ahorita donde yo sé cualquiera de esas instituciones. Esa es mucha ayuda. La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que tiene una capacidad de investigación enorme en cuanto a agroindustria. Y pues yo creo que ahí es donde vienen todas las investigaciones de todo lo que vemos ahorita aquí en cuanto a cultivos y lo que sabemos ahora en avance, vienen de esas investigaciones en esas universidades. También nos visitaron Claudia Parra y Rosy Alvarado. Estuvimos hablando sobre el tema de asesor inmobiliario, pero también la importancia de unirse en una asociación civil para poder crecer juntos, estar enterado de muchos puntos bien importantes para que evitarnos fraudes y tener más tranquilidad en nuestra economía. Vamos a escucharlos. Seguimos aquí hablando con Claudia y con Gaby de este tema de asesores inmobiliarios, que pensamos que vender una casa pues es algo sencillo. Sin embargo, hemos escuchado mucho en redes que tengamos cuidado porque ha habido fraudes. Sí, eso se da muy común. Y no nada más en venta. En todos los aspectos. O sea, a veces te están rentando un departamento, escuché de una persona conocida en Monterrey que iba a rentar un departamento, pero la página estaba increíble y ven a verlo y un depósito y resulta que fue un fraude y ya habían dado el primer depósito. Lo que yo digo, ¿por qué das un depósito si no has visto, si no conoces? Porque ahora todo se hace en línea con los, ¿cómo se llama? Entonces ahora todo se está manejando de una manera virtual que pues pensaron que por ahí, porque ya lo habían manejado anteriormente. Fíjate que la vida nos ha llevado a ser más tecnológicos. Antes el trato era más personalizado. Comentaba Rosa, ahorita empiezas hasta entregando folletos, volantes. Y te conocen. Había un contacto directo. Claro. Y conocías a la persona. A veces las personas nomás de verlas dices, híjole, ¿me da confianza o no me da confianza? Es como los doctores. Pero atrás de... ¿Te da confianza tu pero? Así es. Y fíjate que haces una reflexión muy interesante porque es cierto. Si el médico te dice, entras ahorita a cirugía porque si no te mueres, pues opéreme, métame cuchillo. Lo mismo es con nosotros esa confianza que tenemos que brindar a los clientes para que a ojos cerrados digan, pues me pongo en tus manos y tú dime qué hago y cómo lo hago. Y es muy importante el que sepan que ahora la tecnología es muy buena y nos ha ayudado en un avance tremendo, pero también nos ha quitado esa parte de... Humana. Humana. Esa cercanía, ese estoy hablando contigo, me estás vendiendo una casa, pero mira, tú ya estás sola, ya tienes, mira, todavía te falta, vas a tener hijos, vas a necesitar más espacio para los carros porque la familia va a crecer. Nos hemos vuelto como un tipo robots, un poquito. Pero también es bueno, o sea, es bueno nada más que hay que saber cómo utilizar las redes sociales, cómo utilizar toda esa tecnología, pero también saber quién está atrás de esa tecnología, de ese contacto. ¿Cómo puedes llegar, Claudia, a tener esa confianza? Porque estas personas que les pasó eso decían, es que ve la página, es que ve todo, es que hablamos con la persona, es que estaba todo registrado. Y luego, ay, y luego igual y te emocionas, ¿no? Porque está muy bonito y porque buen precio, y porque ya me está esperando, porque ya hay dos, tres atrás. Esa manera, ¿cómo me molesta esa manera? Ya, porque hay dos atrás, ya están por ellas, si la quieres es ahorita porque mañana cambia el precio. O sea, esos son los vendedores, esos no son los asesores. Excelente, vendedores, no asesores, y en todo, ¿verdad? Así es. Excelente, dinos la diferencia de eso. Mira, por ejemplo, un vendedor te va a presionar, ¿verdad? Sí. Te va a presionar que ya necesito que me vengas a firmar la promesa de venta porque ya tengo otra persona y me va a venir a dejar, va a venir a firmar y a dejar su papelería y en ocasiones cuando se pide el anticipo para separar una propiedad, porque también eso a él le garantiza que ya está separada la propiedad. Claro. Pero el vendedor te presiona, ¿verdad? Porque solo ve número. Sí, él nomás está viendo el signo de pesos. Y un asesor, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros, el asesor, le vas a dar una asesoría de lo que realmente a él le conviene, ¿verdad? Porque sabes bien que si le das una buena asesoría, él mismo te va a recomendar a otra persona. Sí. O sea, con la buena asesoría, tú ya tienes una recomendación más adelante. Con un vendedor va a decir, no, hombre, me vendió la casa y ni chance me dio. Ya jamás lo vi. Ya no lo vi y ya no me sacó mis dudas. Ahora quiero cancelar mi hipoteca, por decir, ya terminé de pagarla. ¿Cómo le hago? Me quedé en ese paso. Es que qué importante, porque compras la casa, en fin, la propiedad que sea o el carro que sea. Y quiero terminar antes de pagar el crédito o ya lo pagué y entonces ahora, ¿dónde me dan la factura original? Entonces, el asesor, si tú vendes una casa, Claudia, tú vas a tener todo ese seguimiento a años. Un profesional inmobiliario no termina su relación con el cliente cuando vende la casa. Sí. O cuando la compra. Ok. Un profesional inmobiliario lo va a acompañar todo el tiempo del crédito, si es a través de un crédito. Si es a 20 años. Sí. Tienes que estar al pendiente porque tienes que recordarle que recoja sus escrituras. Hay gente que a la fecha ya está terminó de pagarle. Dices, es que no tengo escrituras en mi casa. Sí, es cierto. Y dices, pues, ¿cómo que no tengo escrituras? Nunca me dijeron. Es que la persona que me lo vendió nunca me dijo que yo tenía que ir por mis escrituras. Entonces, ahora ya terminé de pagarla. Ya, ya acabé. Si es a lo mejor a través de un crédito. Sí. Ya, mire, aquí tengo la hojita de infonadí que me dice que ya pagué. Pues, sí, pero tiene que hacer su cancelación de hipoteca ante un notario, registrarla. Ay, es que nadie me dijo eso. Entonces, un profesional inmobiliario es de principio a fin en todo el proceso. Y es muy importante que sepan que un profesional inmobiliario se va a preparar, va a estar capacitado. Pero hay ciertas alertas que deben de tomar en cuenta para lo que estabas comentando y evitar caer en este tipo de engaños. Porque al final son engaños. Primero, la persona tiene que tener una oficina. Si te ve en el bar, en el café, si te ve en la calle, nos vemos en la esquina o nos vemos en la casa. Ahí te veo. Así es. Bueno, vas a ver la casa, ok, perfecto. Pero después pídele dónde te puede recibir en su oficina. En su oficina tiene que tener los documentos. Cualquiera pensaría, pues es que me va a enseñar varias casas, pues nos vemos en todas las casas. Y es válido. O sea, se vale. Pero eso que estás diciendo yo no me había puesto a pensar. Al final dile, bueno, ¿ahora cuándo puedo ir a tu oficina? ¿Por qué? Porque cuando vayas a su oficina te vas a dar cuenta. Primero, si está estable. Si efectivamente tiene los registros que acreditan actualmente, aquí en Coahuila y en muchos estados, tienes un registro autorizado como agente inmobiliario. Tienes ya ahí todos tus documentos que te acreditan. Y eso a mí me da una tranquilidad que si llega a haber alguna situación. No me van a, no voy a tener alguna, ¿cómo se le llama lo que te comenté ahorita? Sí, no va a haber un fraude o un engaño. No va a haber un fraude o cualquier cosa puedo ir y decir, pues Claudia, pues Rosy, son las que me atendieron, está esto y esto y tengo algo sólido, algo en que defenderme. No te vayas. Vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos. ¡Ay, ahorita! ¡Ahorita! 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 Ahora, no dejes el último, lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia, debes tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 22 de enero de 2024. Las elecciones las haces tú. Participa. INE. El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Las mexicanas y los mexicanos somos observadores. Cuidamos todo lo que hacemos. Por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad. Infórmate en observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo. En estas elecciones con INE participo. INE. Aquí sí carga bien rápido. No es como la que carga mi tío Felipe. Sí, el servicio es muy bueno y no te falta ningún mililitro. Y es la misma gasolina. La de Pemex tiene 7 agentes aditivos que le da un mejor desempeño a tu motor, lo cuida y lo limpian. ¿Por qué no todos cargan aquí? Eso sí no sé, hijo. Ideas raras que se hace la gente. La mejor gasolina está aquí y está en Pemex. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Cuando construimos una red de carreteras única en América Latina, no pensamos en el partido. Pensamos en que pudieras llegar a tiempo para abrazar a tu familia. Cuando en el PRI creamos los programas de apoyo a nuestros paisanos, no pensamos en el partido. Pensamos en que los tuyos se pudieran reunir cada Navidad. Y cuando conectamos a todo México, no pensamos en el partido. Pensamos en que el mejor regalo sería tu felicidad. No somos perfectos, pero los PRIistas damos resultados y sabemos gobernar. PRI Hoy es el día perfecto para el nacimiento de tu bebé en Maternidad Lapidad. Otro tema que tratamos fue el de víctima a co-criador. Muy interesante. Con Vicky Villarreal Garza. Ella es acompañante en BioNeuroemoción. Bien interesante todo lo que nos estuvo comentando. Vamos a verla. Bueno, y ya volvimos. Entonces, nos habíamos quedado, ¿no? Para los que se acaban de conectar, en traer a tu mente una intención, un sueño que quieres realizar en este año. En este año. Sí, o que no hiciste. Que no hiciste. Que no hiciste. Que te postergaste. Porque muchas veces por miedo, por situaciones anteriores, no logramos atravesar ese miedo, esa circunstancia. Y cualquier circunstancia, puede ser un proyecto, una meta, o simplemente decir, ya, quiero tener paz. Ay, sí. Ya. Eso es rico. Eso también es una intención. Ya, me propongo tener paz también. Es una intención. Sí, porque a lo mejor pueden decir, no, pero es que qué hago, qué pongo, qué. Pues el simple hecho de promover y buscar tu paz, teniendo paz tienes tú. Sí. Pero entonces traemos una intención. Y quiero que en tu mente, bueno, y en su mente. Sí, ya me puso aquí el esconecillo. Es un ejercicio que pueden hacer en su casa, en su trabajo, donde estén juntaditos, acostaditos. Entonces vas a traer a tu mente, te voy a repetir esta frase que es la que estamos utilizando. Traigo la intención. Es una frase que estamos utilizando para el programa, para, es un ejemplo, que después podemos poner otras frases. Pero bueno. Vamos a, vas a escuchar esta frase, la vas a interiorizar en tu mente simplemente, y ahí te va. Ya, ya traje la intención. Ok. Sí. Avanzo con valentía y determinación ante la vida para realizar y pones el nombre de tu proyecto. Ahí está. Con esa intención que tú introduciste en tu mente, ya cambias tu estado, tu ánimo. Te vi la cara. Míreme nomás. Sí, ese es un primer paso. Ok. Ese es un primer paso. En un paso dos, les quiero compartir, el subconsciente no sabe ni de presente, no, de pasado, perdón, ni de futuro, solamente de presente. O sea, para el subconsciente no existe tiempo ayer. Ayer. Y mañana. Y mañana. Ok. Es hoy. Entonces, es muy importante aprender a hablarle al subconsciente en tiempo presente, que no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? No lo estamos acostumbrados porque, no estamos acostumbrados porque vemos algo que no nos gusta o que queremos hacer y, ah, y algún día lo voy a hacer. Ah, y cuando pueda lo voy a hacer. Entonces, siempre estamos hablando en futuro. Sí. O también de cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, en esta segunda etapa, Claudia, vamos a jugar con ese tiempo en el presente y quiero que ahora se cierren los ojos. Ahora se cierren los ojos. Vas a cerrar los ojos. Ok. Vas a inhalar y vas a exhalar. Ajá. Y vas a introducir en tu mente. Ahora vamos a cambiar, vamos a decir, yo avanzo con valentía. Valentía y determinación hacia, pones el objetivo, el X objetivo, o lo que quieres lograr, ¿ya? Permitiendo que el brillo no solo se quede en intención, sino en acción. Ya estamos completando ahí. Final edificio. Abre los ojos lentamente. ¿Qué sentiste? ¿Qué experimentaste? Pues que ya. Pues que ya. Que ya. Ya está ahí. Es más, ya se acabó el programa. Vamos. Ya está ahí. Entonces. Pues empezar, ¿no? Más conciencia de ya. Hazlo ya. En el presente. Ahorita, digo, estamos acortando el tiempo. Lógicamente no tenemos mucho tiempo, pero pues se recomienda que lo hagas unos 5, 20 minutos, 5 a 20. Ok. Para que logres interiorizar, visualizar y ponerle una emoción. Ok. Hicimos estas dos etapas para que vieran cómo era utilizar una primera frase. Sí. O una segunda frase en tiempo presente. Sí. Sí. Y que fue diferente. O sea, ya le agregamos este. Sí, o sea, es la intención llevada a la acción. Llevada a la acción. Ok. Ok. Ahora, vamos a desglosar elemento por elemento que estamos utilizando. Ajá. Tome nota. Papel y pluma. Tome papel y pluma. Ajá. Estamos utilizando como primer elemento, porque acuérdate que yo siempre doy como que uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Como primer elemento estamos utilizando la intención. Ajá. Ajá. Una voluntad ya de hacer, de cambiar. O sea, desde el momento en que yo lo estoy diciendo, ya estoy teniendo una voluntad. Una voluntad de quererlo hacer. Ok. Sí. O sea, ya estamos poniendo una voluntad. Sí. Esa intención. Este, el número, número dos. Estás poniendo palabras. Ajá. O sea, ya estás, a lo mejor en casa sí te puedes escribir otra frase. No tiene que ser esto. Pero esas palabras, es muy importante que estén en tiempo presente. Ok. Ajá. Que tengan, porque las palabras no solamente, en este caso, no solamente fueron palabras huecas, fueron palabras donde tú les estás poniendo ya una intención. O sea, ya tienen un poder energético. O sea, las palabras tienen poder. Sí. Y siempre, y las palabras son también los pensamientos, ¿no? Claro. Lo que nos decimos. La intención viene de un pensamiento. O sea, surge el pensamiento. Tengo la intención de. Claro. Los pensamientos matan. Los pensamientos alaban. Los pensamientos, sí. Ajá. O sea, pueden edificar o pueden destruir. Ándale. Lo dijiste excelente. Si tú te estuvieras comiendo tus pensamientos, ¿estaría sano o intoxicado? Ok. Es muy importante. Sí, es bien importante. Entonces. Necesitamos desintoxicarnos. Más ahorita ya. No, ya. Ya vamos empezando y quedé desintoxicado. Ya, terminando, empezando, así que ya. Ok. Entonces. Oye, porque nos desintoxicamos del cuerpo iniciando el ándale. Sí. Pero no de los pensamientos. Así es. Ok. Entonces. Ya con esa intención, ya estamos permitiendo que ese pensamiento se dirija. Todavía se un. Ajá. Se dirija hacia una acción. Después pasa por unas palabras que estoy interiorizando. Esas palabras tienen un poder vibracional, porque tienen un poder y más si están en ese presente. Sí. Sí. Si, si por ejemplo, no sé, si ahora quieres estar buscando una pareja o amor o qué sé yo, ¿verdad? Pues afuera no va a ser. Tienes que tú sentir esa, esa. Es importante para tantas personas, hombres y mujeres que quieren una pareja, un complemento. Buscar amor y afuera no va a ser. Entonces, por eso es importante. Ok. Sí. Interiorizar es importante decir, yo soy ya de ese amor. Sí. O sea, pueden jugar con las palabras, no con la frase que yo les estoy compartiendo. Sí. Después de esas palabras que estamos poniendo en presente, que tienen una intención, esa intención positiva, vamos a pasar a la emoción. Porque tú cuando expresaste esas palabras, tú sentiste esa emoción, porque ya la estabas manifestando en presente, ya la estabas diciendo en presente. Ok. Entonces, tú sentiste una emoción, alegría, amor, no sé qué sentiste, alegría, amor. Tú ya estás experimentando tu brillo, tú ya estás en ese brillo, ya estás reconociendo tu poder interior. Entonces, pasa esa intención, palabra, emoción, reconocimiento de tu brillo, como dice la frase. Sí. Llámale herramientas para cambiar ese subconsciente, moldear, para ir profundo a esos programas que no hemos logrado ver. Para seguir construyendo. Sí. ¿No? Como el programa. Para seguir construyendo, depende de nosotros, ¿no? El sacar adelante esos sueños, esas metas, el vivir, ¿no? Sí. Porque muchas veces decimos, la vida te vive a ti o tú vives a la vida, ¿cómo quieres? Terminar, iniciar este año, ¿no? Así es. Sí. Entonces, tú ya estás ahí reconociendo ese brillo. Y después de ese reconocimiento, ya puedes pasar a esa acción. O sea, brillo, visualización, repetición, o sea, estás utilizando visualización y repetición. Sí. Y puedes pasar a esa acción. Ok. Y la acción va a ser congruente a la intención. ¿Sí? Ya no va a ser una acción que va en común. Me gusta eso. La acción congruente a la intención. Así. Entonces, ya no se va a quedar en palabras para después decir, o bien, ¿no? Si las cosas supieran sido diferentes. Entonces, yo ya estoy co-creando lo que yo quiero realizar. Así. Ok. Y muchas veces también somos muy tercos. O sea, queremos irnos por un camino, esto, 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 esto. Y no es. Es por otro lado. Sí. Pero bueno. Entonces, son esos pasos, esos elementos que estamos utilizando, que son parte de una receta. No es todo. Parte de la receta. Parte de la receta. Todavía nos falta. Para que salga rico el pastel. Sí. Ok. Es porjado, sabor chocolate, como le guste. Es parte de la receta. Son unos elementos que ahorita estamos obteniendo de este tema. Que es muy importante que reconocerlos, aprenderlos. Ok. O sea, repito. Es intención, palabras, la emoción, reconocimiento de tu brillo, repetición, visualización, que me lleva a una acción. Acción congruente. Es que hay que ser congruentes. Ok. Sí, porque a veces pensamos, sentimos diferente y hacemos otra cosa. No, entonces ya, ya nos perdimos, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es traer todo al consciente, traer todo a la hora, traer todo a esa intención. ¿Qué es lo que quiero hacer hoy? Y entonces, vamos a continuar. Construye tu camino, abrazando la vida. Ya volvemos. Estamos aquí para reprender nuestro apoyo a la doctora Claudia Shein. Es una ambientalista convencida, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente. Y para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde! Visítanos en maternidadlapiedad.com y aprovecha los paquetes de inicio de año. La educación pública transforma personas y países. Por ello, como jefa de gobierno, le dimos beca a todas y todos los estudiantes de escuela pública. 294 pilares con educación, cultura y deporte gratuitos. Siete preparatorias nuevas. 40 mil jóvenes estudiando preparatoria a distancia. Dos universidades con 50 mil jóvenes. Todo gratuito porque la educación es un derecho. y se cumple cuando hay honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Por la candidatura de Morena. Yo creo que ya nos vamos. Es que Lau quiere ir al casino. Sabe, sabe. Y el que sabe de apuestas, lo hace en betvip.mx. Miren. ¿Y están todos los juegos de casino? Claro, todos. Hasta poca. Descarga la app y gana con betvip.mx. Donde juegan los grandes. Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública va a continuar en nuestro país. Siga la 4T. Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno. Lo bueno, más estudiantes con becas, apoyos para madres solteras, nuestros adultos mayores sin hambre. Nunca voy a traicionar a nuestro movimiento ni al pueblo de México. PT es 4T. Aprovecha nuestra oferta educativa en Universidad de Durango, Campus Piedras Negras. Donde trabajar y estudiar, si es posible. Licenciaturas semestrales, odontología, medicina, oferta educativa modalidad sabatino, nutrición, fisioterapia, cosmetología. Iniciamos en febrero y agosto del 2024. Tramita tu ficha. Libramiento Manuel Pérez Treviño, frente a la Plaza Innova. Otro tema muy importante que a todos nos interesa, nuestra salud, nuestra nutrición. Estuvimos hablando con Arleth Foglia. Ella es chef de salud biointegral. Muy interesante todos los puntos que tocamos con ella. Vamos a escucharla. Estamos hablando con chef de salud biointegral. Y al escucharte, wow, o sea, tú de jovencita, pasas por toda esta situación de salud que te hace cambiar completamente tu estilo de vida. Otro punto importante que nos dijiste, bueno, todo, pero que estoy rescatando del blog pasado, el azúcar nos trae enfermedad. El azúcar no es algo bueno en nuestro cuerpo y como que no lo estamos registrando. Correcto. Tú eres más joven que yo, pero yo no crecí con esa educación. Digo, y mi mamá, por así decirlo, ¿no? Empezaba sus, es buenísima para la cocina. Tú vas a casa de mi mamá y siempre hay comida. De hecho, a mis hijos les buscían a casa de la abuela. Sí. Porque ahí siempre hay comida. En la mía a veces no, a veces no siempre hago nada más lo que se va a hacer al día. Pero mamá me acuerdo que empezaba sus menús diarios con el postre, ¿no? Qué curioso. Sí, sí. Y entonces yo trato de, a mí me gusta mucho hacer el ejercicio desde niña, pero la alimentación no es muy fuerte. Paso por una situación de un tumor que se retira y bendito Dios, vamos muy bien. No hubo mayor problema. Nomás se retira un órgano. Ok, pero de ahí como que reaccionas y dices, no. Pero te voy a confesar, empiezo a tener una vida más sana, quitándome azúcar y teniendo una dieta mejor y de repente como que se nos olvida. Y volvemos a caer. ¿Cómo hacerle para las generaciones? Porque incluso yo con mis hijos, que soy otra generación, el otro día mi sobrina me decía, es que en casa de mi tía Claudia siempre había nieve. Bueno, hasta me da pena ahorita decirlo. ¡Hack dogs! O sea, así. Y yo decía, pues sí, sí es cierto, muy mal tu tía, ¿verdad? Pero les gustaba ir a la casa. Entonces, ¿cómo hacerle? Digo, luego ya los chicos están creciendo y ellos traen otro chip, no lo que nosotros les enseñamos, que eso es bueno. Pero, ¿cómo hacerle para esas personas que no nos ha caído el 20 al 100, de quitarte el azúcar? Bueno, ¿sabes qué? Lo más importante es darnos cuenta de algo. Hace unos días me preguntaban, en el chat de las mamás de la escuela, me preguntaban, oye, Arleth, ¿cuánta es la recomendación de azúcar diaria? ¿No? Ves que hay algo que se llama IDR, Índice Diario Recomendado de Proteínas, de ciertas vitaminas, de minerales, todo tiene una recomendación por estándares a nivel mundial, de diferentes organizaciones de salud, ¿no? La OMS, las diferentes facultades, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el índice diario recomendado de azúcar? Ojo, de azúcar blanca, ¿recinada? Nada. No se recomienda. Cero. No hay recomendación. Cero. Hay diferentes carbohidratos, la fructosa de las frutas, hay diferentes que son otra cosa, ¿no? El azúcar diario recomendado que se determina tal cual en una tabla, viene derivado de frutas, verduras, todo lo que en sí mismo tiene azúcares, que no tiene nada que ver con el azúcar blanca refinada. Ok. Nada que ver, eso es otro rollo, ¿no? La azúcar dañina que te mata y que te genera enfermedades es la blanca. Ok. Que viene en los panes, que viene en la catsup, que viene en diferentes bollerías, en pasteles, en los dulces, en los candies, todo eso trae azúcar blanca refinada. Ok. El azúcar de las frutas es otro rollo, porque eso es importante hacer la separación, porque de pronto dicen, ¿cómo? No hay azúcar, entonces no voy a comer frutas. No, no. El azúcar, la frutosa de las frutas, viene envuelta en fibra, que la fibra la necesitamos para vivir, en vitaminas, en minerales, en enzimas maravillosas para la juventud. Eso sí, quien le quita azúcar a su dieta, fail. O sea, eso no, esto era las dietas cetogénicas y todo este rollo. A eso no. Saben el daño que se están haciendo al hígado, a los riñones, incluso a su juventud. Tú pones un viejito a dieta cetogénica y se te va, se te va en cuestión de meses. Claro, un hombre joven, pues lo aguanta, dices, las cetogénicas que quitas cualquier tipo de carbohidrato, empiezas a bajar de peso y todo, y dices, pues guau, no, pero revísate por dentro, cómo estás, ¿no? Nosotros requerimos de todo, proteínas, proteínas aminoácidos como tal, ¿no? De las plantas, de todos estos ingredientes maravillosos como las semillas, las leguminosas, son proteínas de calidad, ¿sí? Carne, bueno, sí, de pronto lo quieres tomar, pues bueno, yo, la verdad es que en casa no consumimos carne, pero sí aminoácidos de garbanzos, de frijoles, de lentejas, de quinoa, construcción fácil para nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, volviendo al tema del azúcar, ¿cómo hacerle para? Primero, conocer cuál es el azúcar que me genera un daño, ¿no? Y hacernos conscientes. Dos, si yo ingreso a mi vida alimentos saludables, jugos, licuados, alimentos vivos que me generan energía, mi cuerpo va a empezar a desasociar, ¿qué? Pasa, yo en la mañana, ¿qué hago? Aquí tenemos agüita, ¿qué hago en la mañana? ¿Cuál es el típico desayuno? Un panecito con café, ¿no? Ese sí dice uno, ay, qué rico hasta el aroma y todo, ¿no? Y asocio que el café me da energía, que me despierta, y bueno, con el pan a un lado, claro que cuando hay azúcar, te va a subir la glucosa, y vas a andar activo por dos horas, pero ¿qué sucede? A las 10 de la mañana dices, ay, ya tengo sueño otra vez, ya estoy cansado, porque no es una energía sostenible, el café que hace, dispara mi sistema nervioso, hace que ande yo activo, pero en un estado de alerta, y cuando estoy en alerta, genero cortisol, genero estrés, el cortisol es algo que no deja bajar de peso, ojo, si estamos ahí con mucho estrés, hasta el tope, va a ser muy difícil alcanzar un peso saludable, por eso hay que bajarle al estrés, y no estresar más al cuerpo con cafeína, con diferentes sustancias, con azúcar, que nos pueden generar un malo. Fíjate, dijiste, bajarle al estrés, los que nos están escuchando, dependiendo el rol que está llevando ahorita cada quien, te podrán decir, pero ¿cómo bajarle al estrés? Si tengo que pagar las deudas, si tengo que sacar una nómina, si tengo tres hijos chiquitos, si tengo el bebé que acaba de nacer, y se levanta a las 3, 4 de la mañana, y luego me tengo que ir a trabajar, si estoy esperando a que llegue la señora que me lo cuida, para ir a hacer mis actividades, pero dijiste otra situación también, no estresar al cuerpo con comida, entonces, si tengo un rol ahorita de actividad, por mi trabajo, por mis hijos, por la situación que tú estés llevando, porque toda situación pasa, el mamá móvil, a mí ya se me acabó, no, sí, el que yo iba, mi mamá móvil, y era, casi creo que el Habán, era un mini vestidor, eran las sombreras, los tachones, era el tutú, eran las zapatillas, y entonces andabas, verdad, como taxi, mamá taxi, que ya pasó, pero lo que comentas es, si te está tocando vivir, dependiendo tu rol, pues entonces, no le puedo bajar al estrés al 100%, pues de pérdida, no estreses al cuerpo, cuido mi cuerpo, hay que proteger el cuerpo, para qué, para que no sufra de más, como lo protegemos, bueno, primero dándonos cuenta, que lo que pongo en mi mesa, va a ser mi sangre, y mi sangre, por un buen rato, porque todo lo que esté consumiendo, que fuerte, y no nos damos cuenta de eso, no es como, ay, voy a comer una hamburguesa, ay, me voy a comer un no sé qué, y de todos los días, y todos los días una pizza, y todos los días un refresco, con cantidades tremendas de azúcar, pues claro, ¿qué va a suceder?, va a empezar mi cuerpo a decir, ya no puedo, y empieza a entrar la enfermedad, sumado, que si vivimos un tema emocional de estrés, que ahí está la clave también importantísima, pues claro que el rato terminas con cosas súper fuertes, súper desagradables, que al final, lo único que vienen a hacer es a enseñarnos, y a mostrarnos, que hay algo que ver, toda enfermedad, mencionaste el cortisol, y si no estamos atentos, puede ser peligroso, claro, total, por eso primero, ¿cómo lo cuidamos?, haciéndonos conscientes, ¿no?, que todo lo que pongo en mi plato, lo vuelvo a repetir, porque es importantísimo, se vuelve parte de mí, dos, le doy alimentos de fácil procesamiento, por ejemplo, iniciar la mañana con un licuado verde, de piña, apio, pepino, brócoli, un poquito de jugo de naranja, natural, ¿no?, este que venden envasado, que ya se convirtió en azúcar, ¿no?, ese no, un poco de hojas verdes, espinaca, kale, cilantro, perejil, avena, unas dos cucharaditas, un poco de chía, avena al jugo verde, sí, claro, buenísima, puede ser en crudo, o puede ser cocida, pero ojo, la avena es buenísima para alimentar nuestro microbioma, nuestras bacterias, que nuestra salud depende de las bacterias, también, ojo con eso, somos más ADN de bacterias, que de nosotros mismos, ¿tú crees?, son más bacterias de nuestro cuerpo, que nuestro mismo ADN, y ellas, ¿qué hacen?, todo lo que les damos de comer, lo transforman, y eso que transforman, es lo que nosotros absorbemos, entonces, digamos que, somos, no lo que logramos digerir, somos lo que logran digerir mis bacterias, fíjate que interesante, lo que logran digerir mis bacterias, así es, la avena, bueno, volvemos con la avena, el tema de la avena, si yo como la avena caliente en sí misma, ¿se acuerdan?, no sé si has escuchado, que hay que la avena, que dispara la insulina, y que no sé qué, bueno, importante, la avena, la debemos de cocinar, dejar enfriar, yo lo que hago es, la cocino, no sé, en la tarde, tarde noche, la dejo enfriar, hasta el día siguiente me la como, ¿por qué?, porque ya se convierte en un almidón, que sí, únicamente, lo que hacen mis bacterias es comérselo, es un almidón no digerido, es decir, ayuda, como entra, sale, y se vuelve alimento para mis bacterias, entonces, arroz, lo mismo, arroz, avena, todos estos cereales, buenísimos, cocidos una noche antes, enfriados, al ser enfriados, cambian sus moléculas, y se vuelven un almidón no digerible, y qué sucede, qué hacen, son alimento prebiótico, perfecto para mis bacterias, y no engordan, y eso hace que no engordemos, y eso hace que no se atore nada, ahí puedes comer el arroz, que a veces no te lo recomiendan, si está frío, entonces luego hay una pensada, al contrario, al contrario, lo que debemos hacer es comerlo ya frío, para que el almidón se modifique, y entonces ya no me genere, ningún tipo de almacenamiento, ni nada, sino como entresalga, como alimento de las bacterias, un prebiótico, que están súper de moda los prebióticos, eso es un prebiótico, y por ejemplo, la avena cuando la, bueno no sé si es correcto, lo que pones mitad de taza de avena, y mitad de leche de almendras, ah pero entonces ahí ya es azúcar, lo que haces es, la preparas, la preparas, yo la meto al refri, y la dejo toda la noche, buenísimo, también porque no la cocinas, está bien también, buenísimo, y entonces en la mañana, así del refri, le pongo una cucharita de yogur, está perfecto, yo te diría un poquito de, a lo mejor, kefir de coco, que son muy buenos también, en lugar del yogur, porque si vamos a entrar a los lácteos, ya es otro tema, kefir de coco, kefir de coco, kefir de coco, no lo había escuchado, son también bacterias maravillosas, probióticos, ok, wow, pues fíjate, digo, estos tips, son oro molido, y son fáciles, sabes que, es fácil, solamente es que nos los platiquen, y nos busquemos, y nos eduquemos, ahora con tanto acceso en línea, claro, que podemos nosotros tener, a lo que quieras, es solo buscar, que realmente le hace bien a mi cuerpo, alimentos vivos, alimentos crudos, alimentos que tengan todavía energía vital, que si tiro al suelo, en tierra, generen una plantita, esos son los mejores, los mejores, porque contienen todos los nutrientes, si lo tiras al cielo, digo al cielo, al cielo, todavía está medio difícil, al suelo, con tierrita, te genera vida, esos son los mejores, los germinados, de lentejas, de frijol, búlgur, de chía, todo eso que genere vida, te va a generar vida a ti también, si te comes algo muerto, pues que crees que te va a generar, construye tu camino, abrazando la vida, ya volvemos, frontera limpia, por un piedra negra, más limpio y mejor, para tener una frontera limpia, es necesario poner la basura, en bolsas de plástico resistentes, los objetos pulso cortantes, envuélvelos en papel, saca la basura, cuando el camión recolector, esté por llegar, no saques la basura, en un día incorrecto, es responsabilidad de todos, frontera limpia, por un piedra negra, es más limpio y mejor, es tiempo de pagar el predial, aprovecha descuentos, el 15% pagando en enero, 10% en febrero, y 5% en marzo, llévate un seguro de vivienda, contra desastres naturales, de hasta 160 mil pesos, y muchas sorpresas, para todos los contribuyentes cumplidos, paga en presidencia, recaudación de rentas, en la infoteca, en Cimas y Cimas año 2000, o más fácil, paga en línea, en www.contupago.gob.mx, si pagas tu predial, todos ganamos, porque piedras negras, vive la experiencia república, en nuestro menú, una exquisita variedad, del mar y de la tierra, en el área de bar, buena mezcla de música y sabor, amplias instalaciones, terraza, y área de niños, esto es, una verdadera experiencia república, para proteger tu medidor, de bajas temperaturas, en Cimas te decimos como, en un, dos, tres, vamos a proteger, el medidor del frío, todos lo vamos a hacer, paso uno, envuelve el medidor, y las tuberías, con periódico, paso dos, cúbrelo, con bolsas de plástico, envuélvelo, paso tres, sujeta el forro bien, con cinta adhesiva, una cuerda también, y ya, tu medidor está protegido del frío, jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco, hay decisiones que puedes tomar, sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas, debes de elegir lo que es mejor para ti, si ya has sido lastimado, González Asociados, somos tu mejor representante legal, te proveeremos de todo lo necesario, durante tu caso, para que nunca te falte nada, de eso nos encargamos, González Asociados. Nuevo Derm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa, como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante, y más, su piel está en buenas manos, con la doctora Adriana González Santos, comuníquese al 7820601, Nuevo Derm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. También estuvo con nosotros Mario Alvarado, compañero aquí, reportero de Super Channel 12, estuvimos hablando sobre la crisis migratoria, también todo lo que conlleva ser reportero, una entrevista que nos va a mover corazones, para poder ser un poco más empáticos, ante la crisis migratoria, vamos a escucharla. Aquí hay un punto importante Mario, muchas veces dicen, y hemos escuchado, no veas noticias, no escuches noticias antes de dormir, porque el sueño se altera, porque a lo mejor salen algunas imágenes, hay personas que no tienen esa fuerza mental, como tú dijiste ahorita, tú ahorita puedes distraer tu mente, ya estás tú trabajando eso, tu manera de controlar, pero hay personas que de repente vemos imágenes, y no puedes con esa imagen. Sí, me ocurre muy seguido con familiares, ahí mismo en mi núcleo familiar, que vemos noticias, y soñé bien feo por tu culpa, soñé balazos, soñé patrullas, y es normal. Aquí lo que estamos viendo, es que muchas veces escuchamos, no veas noticias, escuchas noticias en la noche, tampoco en la mañana, entonces de repente dices, ¿cuándo vamos a ver las noticias? A veces no nos queremos informar, de qué es lo que está pasando, ¿por qué? Porque no nos queremos poner tristes, porque nos duele lo que está pasando, pero también por otras partes, acabas de decir algo muy importante, que es el equilibrio, por otra parte, también necesitamos estar enterados, porque si no luego, podemos estar viviendo en una burbuja, y no nos damos cuenta, y también el darnos cuenta de lo que está pasando, nos puede volver más empáticos, y por qué te estoy comentando esto, porque nadie quiere ver noticias, porque nadie quiere ver cosas tristes, porque nadie, pero es la vida, cosas agradables y desagradables, y ahorita estamos pasando por una situación, de crisis migratoria muy fuerte, que ya habíamos tenido anteriormente, pero no de la magnitud que se está teniendo ahora, ¿cómo estás manejando todos estos reportajes? ¿lo dije bien? Sí. Todos estos reportajes, te está tocando estar ahí, estás en el lugar de los hechos, estás donde está el río, estás donde muchas veces nosotros no podemos estar, no tenemos acceso, no tenemos a qué ir ahí, pero tú estás viendo la noticia, ¿cómo manejar esto? Y te voy a decir por qué la pregunta Mario, porque muchas veces es un tema polémico, en donde gente está molesta, porque por qué vienen los migrantes, nos están estorbando, nos están quitando, nos están cerrando, nos están, pero por otra parte, es entendible, pero por otra parte vemos el lado humano, estuvo el obispo de la diócesis de Piedras Negras, aquí con nosotros, y nos explicaba, ese equilibrio de que somos humanos, la dignidad del ser humano nunca está en juego, ¿cómo estás manejando todo esto? ¿Cómo nos puedes explicar a nosotros todo esto que está pasando? Para verlo desde otro sabor de boca. Bueno, pues la crisis migratoria, sí ha sido muy, muy determinante en lo que estoy haciendo, me he topado de todo un poco, vemos esas imágenes, esas personas estaban siendo arrastradas, por el río, y la patrulla fronteriza no los rescataba, te quedas, ¿por qué no los rescata? Realmente, pues ellos, se supone que están para cuidar su territorio, entonces el ayudarlos representa, que los vas a poner en tu territorio, y muchas otras cosas, entonces, la crisis migratoria, ¿cómo, o qué es lo que he estado observando? He visto, yo creo que de las cosas más difíciles, de lo que estoy haciendo, precisamente en esta temporada, o en estos años, que se recrudeció la crisis migratoria, desde que llegaron, ahora no sé si recuerda el tema de los haitianos en Acuña, que creo que después de eso, ya la crisis migratoria se aumentó, en un nivel muy fuerte, muy numeroso. Llegamos al final de tu resumen semanal, feliz como siempre, de tener a tantos invitados, tantas personas tan valiosas, que nos donan su tiempo, para venir a compartir sus conocimientos, y todos poder seguir creciendo juntos, como siempre lo decimos, en nuestro desarrollo personal, gracias por haber estado con nosotros, fuerte abrazo, a todos, nuestro Piedras Negras, tan querido, también Saltillo, allá en la capital del estado, todos los que se unen con nosotros, espero que sigas disfrutando de tu sábado, que tengas un muy bonito día, y nos vemos la semana que entra, en programas más, te construye tu camino, abrazando la vida, bye bye. Gracias por ver el video.